Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo simplemente os quiero anunciar unos cambios que hemos hecho en la página web que estamos muy contentos porque funcionan muy bien y además están teniendo mucho éxito y claro, por Facebook y por Twitter ya lo he anunciado y está todo el mundo al tanto, o eso espero pero aquí en Youtube hay mucha gente que probablemente no se habrá enterado entonces era para deciros que por un lado hemos implementado un buscador en la página web así que ahora arriba tenéis un buscador donde si metéis, pues yo que sé, tarta pues os aparecen la tarta Guinness, la tarta 3 chocolates, todas las tartas que hayan, ¿no? podéis poner look y os aparecen pues de los looks o nicks y os aparecen los vídeos donde hablo de nicks ¿vale? es decir, un poquito para facilitaroslo, buscar una marca, buscar un vídeo en concreto una receta en concreto, lo que sea lo hemos estado probando, la verdad que nos ha llevado bastante trabajo y creemos que funciona muy bien, así que espero que os resulte útil como siempre y por otro lado, hemos implementado que se puedan comentar los vídeos que era una cosa que me pedíais muchísimo, que me decíais, Isa, que por favor que se pudieran comentar los vídeos allí en la página web y bueno, pues ya se pueden comentar, entonces nada, os lo agradezco muchísimo porque además me estáis ayudando un montón a recopilar las preguntas frecuentes ya sabéis que en la página web, bueno la página web, por si alguien no lo sabe es www.visasawaze.com, la suelo poner por aquí arriba bueno, pues donde hay un vídeo, o sea, en cada vídeo, debajo están las preguntas frecuentes es decir, las preguntas que más me hacéis sobre ese vídeo o que ya preveo yo que me vais a hacer, pues están ahí contestadas pero ahora vosotros me vais preguntando debajo de los vídeos me vais preguntando cosas y a mí la verdad me está resultando súper cómodo porque cualquier pregunta que veo directamente la coloco en una pregunta frecuente y me viene genial que me hagáis allí todo tipo de preguntas o dudas sobre vuestros vídeos además os contestáis entre vosotros, como siempre y me encanta, entonces nada, simplemente agradeceros que estéis tan contentos por los cambios nosotros estamos muy contentos y avisaros a los que no lo sepáis que en www.visasawaze.com ya podéis buscar los vídeos que queráis y comentar todos los vídeos pues nada, eso ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!